La primera vez que voy a presentar a alguien, me siento malena aquí en school. Lo máximo que he presentado es a mi hija, que digo, Olivia, 12 años, saludá, por favor. O a mi marido, bueno, mi marido, a veces lo presento, a veces no, a segundos. Así que, a Soli la conozco hace un año. Me mandó un mail invitando a la presentación de Mujeres Alpha, que dice, ¿qué es esto? Y lamentablemente, y por suerte, no fui, porque no podía. ¿Por qué digo por suerte no fui? Porque tuve un desayuno privado con ella. Y fue muy groso cuando la veo entrar a mi oficina, así creo que vino vestida. Imagínense los pibes, estaban como locos. Y ella entra así, me dice, hola, Soli, y yo, en primera imagen, digo, esta mina se lleva al mundo encima. Una simpática, empática, porque tenía una forma de escucharme increíble y divina. Y me vino con un flequillo, tenía un peinado, como, ¿cómo se llama ese baile? Maturo. Sí, una cosa increíble. Esa fue su primera imagen. Después nos sentamos a charlar del libro, que creo que lo único que no hablamos fue del libro. Y hablamos de los 100.000 proyectos que en 5 minutos me tiró. Y dije, bueno, algún día lo va a hacer. Algún día, después, un año después. Y después, cuando se fue, más allá de lo que observé, cuando ingresó, dije, esta mina es una emprendedora. Y me pareció realmente, me pareció emocionante, porque no son tantas las reuniones que uno tiene, que sale con pilas de hacer más cosas. Y yo dije, bueno, yo, mujeres al volante, voy a hacer esto, 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 lo otro. Todo lo que me había tirado Soli, que iba a hacer con mujeres alfa. Y dije, encontré una cosa muy grosa en común. Y ahora fue un honor cuando me mandó un mail que me dijo que la presente. Mis amigas se mataban de risa porque me dice, vos te querés la Susana Jiménez. Le digo, no, voy a presentar a la futura Susana Jiménez. Confirme que Soli no es solo una escritora, no es solo una actriz, no es solo una emprendedora, sino que realmente es una mujer al volante. Es una mujer que está al volante de su vida. Y lo que más destacó de ella, que desde el día que la conocí, cuando me contó el proyecto de Mujeres Alfa, todos los proyectos que siguen caminando, que ahora les va a contar porque son miles, lo sigue haciendo con la misma pasión que el primer día. Y eso no es fácil de encontrar. Así que un aplauso para esta... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!